Listo, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Prestamos atención. Vamos a realizar con la regla y con el lápiz una línea por la mitad de la hoja. ¿Listo? Va a ser una línea vertical. ¿Aquí por la mitad de la hoja? Profe, ¿es el cuál es el lector o es el de énfasis? Es el de énfasis. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Nos va a quedar de esta manera. Entonces, ya saben, realizamos por favor una línea por la mitad de nuestra hoja. ¿Listo? Me indican por favor cuando ya la hayan realizado. Perfecto, listo. Muy bien. Listo, mis niños. Ese primer paso es súper fácil. ¿Bien? Vamos a prestar mucha atención al segundo paso. ¿Listo? Vamos a estar muy al pendiente de la pantalla, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora, resulta que nuestra hoja nos quedó dividida en dos partes iguales, ¿cierto? Esta y esta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta parte, la de la izquierda, y vamos a hacerle una línea por la mitad. ¿Listo? Entonces, voy a calcular la mitad y voy a realizar una línea. ¿Listo? ¿Listo? Por aquí. ¿Listo? Ahora, en el lado derecho, es decir, en este, voy a hacer una línea por la mitad también. ¿Listo? Me va a quedar de la siguiente manera. Profe, ¿lo hacemos con color o con lápiz? Con lápiz, mi vida. ¿Listo? Por el momento, lo estamos haciendo todos con lápiz y con regla. ¿Sí, señores? Muy bien. Nos va a quedar de esa forma. La hoja nos va a quedar dividida en cuatro partes iguales. ¿Bien? Vamos a contarlas. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? Nuevamente. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Listo? De esa manera nos va a quedar dividida nuestra hoja. Cuatro partes iguales. Y eso, los niños me indican cuando ya vayan conmigo. Profe. ¿Listo? 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 Mira, profe. Claro, adelante. Déjame ver. Mira, profe. A ver. Muy bien, Valery. Mira, profe. Muy bien, Sara, perfecto. Así es. Profe, mira, Sara, Sofía. Profe, mira, Juan José, Neme. Muy bien, Sara, perfecto. A ver, Juan José. Muy bien, Fierry. Muy bien, Lizeth. Muy bien. Listo, muy bien. Listo, perfecto. Listo, muy bien. Ya varios van conmigo, perfecto. Continuamos con el paso número tres. ¿Listo? Bueno, vamos a estar, por favor, muy atentos a la pantalla. Listo. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a acercar un poquito mi hoja. Eso, para que se vea más grande. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a prestar mucha atención. Resulta que yo voy a utilizar todos los colores de mi cartuchera. Bueno, ¿qué voy a hacer con los colores? Pues bien, voy a comenzar con el color... No sé. Bueno, yo voy a comenzar con el color morado. ¿Listo? Ustedes utilizan el color que ustedes quieran. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer? Yo voy a contar dos cuadritos de mi cuaderno y voy a realizar una línea. De esta manera. Prestamos atención. Voy a realizar una línea en la primera parte de mi cuaderno. Pero esta línea no va a ser recta. ¿Cómo creen que va a ser? Diagonal. Va a ser como... Va a ser como una ola. Como un ciclado. Curva. Perfecto. De esta manera. Muy bien. ¿Listo? Entonces, nuevamente contamos dos cuadritos de mi cuaderno hacia abajo y comienzo a hacer mi línea curva. ¿Listo? La línea va a comenzar aquí, en este punto. Va a subir hasta el borde de la hoja y va a volver a bajar. ¿Listo? Y en este punto va a terminar. ¿Listo? Perfecto. Cuando ya la tengamos voy a hacer lo mismo en la otra parte de mi cuaderno. ¿Listo? Pero en esta ocasión va a ser un poco diferente. ¿Por qué va a ser diferente? Prestamos atención. En la primera parte la línea va curva hacia arriba. Pero en la segunda ¿hacia dónde creen que se va a curvar? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Perfecto. Entonces se va a hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. De esta manera. Perfecto. No fue a ser como de montanitas. Va a quedar como si fueran de montanitas. Así es. como un zigzag. Perfecto. Muy bien. ¿Qué va a pasar en la número tres? En la número tres volvemos y nos vamos ¿hacia dónde? Arriba. Arriba. Hacia arriba. Perfecto. Volvemos y nos vamos hacia arriba. Profe, la primera parte toca hacerla con el mismo color y después vamos abajo con otro color. Toda la primera montaña la vamos a hacer con el mismo color. ¿Cierto? Profe, ¿podemos hacer la línea con el color que queramos? Ya les doy la indicación. Listo. Y ya la línea de la última parte ¿hacia dónde va? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. ¿Hacia abajo? Perfecto. Vuelve y va hacia abajo. Muy bien. Nos va a quedar de esta manera. ¿Listo, mis niños? Después vamos a contar otros dos cuadritos hacia abajo y vamos y vamos a repetir el mismo ejercicio pero con un color diferente. ¿Listo? En este caso yo voy a utilizar el verde. Entonces cuento dos cuadritos hacia abajo. Uno y dos y repito el mismo ejercicio. ¿Listo? comienzo con una curva hacia arriba después con una curva hacia abajo ¿Listo? ¿Estoy bien? Después con una hacia arriba ya te reviso mi vida. Muy bien. Y después con una hacia abajo. ¡Eso! ¡Perfecto! ¿Listo? Y vamos a ir repitiendo el mismo ejercicio que los ejercicios ¿Listo? Vamos a ir contando de dos cuadritos a ver cómo va. ¿Profe te puedo mostrar a ver si está bien así? Adelante Valeria. Perfecto vale muy bien. ¿Profe te puedo mostrar? Así pero lo podemos hacer claro. Sarita fíjate que tú estás haciendo muchas montañitas en cada una de las de las partes del cuaderno. Mira bien la parte mira bien que por cada parte es solamente una montañita ¿Listo? En la primera es una montañita hacia arriba y en la segunda es una montañita hacia abajo en la tercera es una montañita hacia arriba y en la cuarta es una montañita hacia abajo es solamente una montañita por cada una de las partes del cuaderno ¿Listo? Ajá Mira Sara Sofía A ver Sara Profe podemos hacerlo con los colores que queramos Profe ya se va a acabar el tiempo Claro que sí Profe ya se va a acabar el tiempo Listo Helen muy bien Listo tratemos de no hacer esas montañas tan puntiagudas fijémonos bien que las curvas no son puntiagudas sino que son suaves son redondeadas Profe ¿Te puedo mostrar cómo mamá está quedando? Profe sí y a Rodríguez Muy bien Sara Muy bien Juan José Muy bien Laura Sofía Muy bien Laura Sofía está muy bien muy bien Laura te felicito Listo perfecto Muy bien Listo mis niños entonces ya saben con diferentes colores vamos a ir colocando las curvas en nuestro trabajo Listo ya saben en la primera parte va una curva hacia arriba de esta manera en la segunda la curva se va hacia abajo en la tercera vuelve hacia arriba y en la cuarta vuelve hacia abajo Profe faltan dos minutos para que se termine la clase Listo mis niños solamente vamos a dejar esa actividad ¿Listo? Entonces como tareita ustedes van a acabar todas las curvas en toda la hojita y eso es lo que me envían a la plataforma ¿Listo? Bueno Profe Sí Señor Muy bien entonces ya pueden ir saliendo a su descanso yo ya les subo la actividad a la plataforma para que ustedes cómo vas listo, muy bien le puedo mostrar ya se puede ir yendo a su descanso claro que sí profe, te puedo mostrar ¿cómo vas? profe, te puedo mostrar como voy claro que sí, déjame ver ¿cómo vas? mira profe a ver mi vida no, no te veo a ver a ver ahora se está viendo su pantalla y esperamos que ahora sí ya la veo perfecto así es el ejercicio bueno profe es que está muy borrosa profe no, pero cuando me acercaste a la cámara sí lo pude ver bien así es muy bien ya terminé perfecto chao profe bye bye mis niños juiciosos gracias gracias gracias